¿Qué está pasando con inmigración? Esta semana hemos recibido noticias que no son muy alentadoras para quienes están esperando en la frontera y quienes para aquí dentro del territorio de los Estados Unidos también están esperando por sus trámites. Bueno, una vez más el lunes se anunció que UCI iba a continuar cerrado hasta después de la primera semana de junio. Eso quiere decir que las personas que están esperando cita para jurar bandera, las personas que están esperando entrevistas de residencia, entrevistas de ciudadanía, tomarse las huellas para los permisos de trabajo de la residencia. Una vez más, esa parte está pospuesta hasta junio. Siguen pudiendo enviar las aplicaciones, pero en este momento no van a tener ni entrevistas ni huellas hasta después de junio. Eso es número uno. Número dos, ya en efecto de la orden del presidente de suspender la inmigración, yo en este momento tengo, no solamente cubano, pero tengo familias en Colombia que tienen visas aprobadas de sus hijos, que tienen que entrar a los Estados Unidos antes de julio, pero en este momento la entrada de ellos está suspendida. ¿Qué debe hacer esa persona que está en otro país, Willy, tiene su visado y no puede entrar a los ciudadanos? Y entraría como residente. Yo estoy esperando a ver lo que ocurre hasta junio. Si en junio no tengo la entrada de ella a los Estados Unidos, voy a pedir una extensión de su visa en la embajada. Tengo una señora que está casada con un ciudadano americano, ella es portuguesa, la visa de ella ya está aprobada, tenía que entrar a los Estados Unidos antes de agosto, tenemos un poquito más de tiempo, vamos a ver si llegamos para que ella pueda entrar como residente ahora en agosto. Tengo la novia, otro cliente mío que está en República Dominicana, que ella sí tiene hasta junio para entrar a los Estados Unidos. Estamos esperando, si para mayo no tenga una respuesta de su entrada, también pediría una extensión de su visa. Y estamos hablando ahora de cientos de cubanos que tienen programadas citas en la embajada de Guyana, que está cerrada. Así que en este momento no hay una fecha para que las embajadas abran. Me imagino que estamos viendo demoras de por lo menos hasta agosto o septiembre para que las reunificaciones familiares que existen a través de las visas normales comiencen una vez más. Para las cortes, que estábamos discutiendo ahora, antes de comenzar el programa, la corte oficialmente, sea en la frontera, aquí en los Estados Unidos, la corte de las personas que ya están en libertad, están suspendidas en este momento, hasta mayo 18. Una de mis asistentes fue a la corte hoy a entregar documentos para juicio que tenía programada para mayo 22 y para junio. Y le dijeron que chances son que una vez más el 18 va a suspenderse la corte porque la mayoría de los empleados no necesarios para la corte de migración no tienen que reportar al trabajo hasta junio 2. Así que sospecho que las próximas semanas me van a notificar que la corte va a estar suspendida una vez más hasta principios de junio. Y ayer le informaron que es posible que las cortes a primera vista, con primera apariencia, no comiencen hasta agosto. Así que son cosas preocupantes. ¿Cuál sería ese escenario para el que está en la frontera? Esperar. Esperar. En este momento las cortes de la frontera, una vez más, me las suspendieron hasta mayo 18. Yo espero que ya para esa fecha tengamos cortes. Yo tengo varias cortes programadas para principios de finales de mayo, principios de junio. Por ejemplo, hoy por la mañana el cliente también ya fue a la frontera y su próxima corte se la programaron para la primera semana de junio, que es una corte de primera presentación. Así que yo espero que se la programaron para junio significa que esa fecha va a comenzar a trabajar. Lo que sí está activa y continúa activa y no se ha suspendido nunca son las cortes en detención. Este lunes pasado tuve mi primera corte seria de juicio en Crom, que es un capo de detención aquí en Miami. Pero para la sorpresa mía, cuando llegué a la corte, mi cliente estaba en cuarentena. La fiscal estaba por teléfono porque no quería entrar a Crom. Estaba la jueza con su máscara, estaba yo con mi máscara, un intérprete con máscara. Le dieron una fianza a mi cliente ya que no podía asistir a juicio. Y el cliente mío, la familia pagó la fianza. Pero tiene que esperar dos semanas en cuarentena antes de que lo pongan en libertad. Traté de hablar con otro cliente mío que tenemos juicio para él el día 4. No pude hablar con él porque también estaba en cuarentena. Que me preocupa que en este momento en las cárceles de migración tengan a personas en cuarentena. Tú has sido una de las personas que lo has reportado con más consistencia. En las prisiones de migración no hay espacio social. Así que no, No. No. Gracias.